Ha comenzado el Norweig Chess Classic, un super torneo presencial a ritmo clásico donde se enfrentan 6 de los mejores jugadores del planeta, encabezados por el campeón del mundo Magnus Carlsen y quien será su retador en el mes de noviembre, Ian Neponyamchi. Pero es que además también tenemos al gran maestro iraní Alireza Firouya, quien recuerden ahora juega por Francia, al super creativo gran maestro Richard Rapport y al joven gran maestro noruego Ariam Tari, así que un torneo muy interesante. A continuación veremos una de las partidas de la primera ronda en donde se enfrentaron el gran maestro Alireza Firouya contra el campeón del mundo Magnus Carlsen, un encuentro que siempre genera expectativas en el mundo ajedrecístico. Pero antes como siempre les recuerdo que si les gustan los videos del canal no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Con piezas blancas, el gran maestro iraní Alireza Firouya inicia la partida con la jugada E4 y con las negras el campeón del mundo responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5, la variante rosolimo que está muy de moda. E6, enroque, caballo GE7, torre E1, caballo G6, C3, D5 y H4 de bigotillo Firouya. Una jugada ya muy interesante. Fíjense que aunque la blanca se enroca en corto, igual lanzan este peón al ataque inmediatamente. Además, parece que lo están sacrificando, pero realmente no es así. Magnus aquí juega A6 atacando el alfil de B5, ya que fíjense que si por ejemplo caballo por H4 ya esto sería un error, porque las blancas podrían jugar E por D5 aprovechando la clavada del peón de E6. Las negras no pueden comerse el peón con la dama porque el caballo de H4 quedaría en el aire. Además, si las negras capturan el caballo de F3 primero con jaque, simplemente las blancas capturarían de dama y las negras seguirían con el mismo dilema. Fíjense que el caballito de C6 se encuentra clavado de forma absoluta, por lo que las negras tienen muchos problemas. Por eso, Magnus evita toda esta línea y juega sencillamente A6 amenazando el alfil. Bigotillo juega alfil por C6 jaque, B por C6, H5 atacando el caballo de G6, caballo F4 de Magnus que amenaza nuevamente el peón de H. Y D4 de Firouya que pasa del peón. Tal vez el gran maestro iraní tenía esto preparado, pero veremos como el campeón del mundo también tiene sus preparaciones y estaba ya previendo toda esta situación. Caballo por H5 de Magnus que acepta el regalo de Bigotillo. Caballo E5 de Firouya, fíjense que está atacado el caballito de H5. Caballo F6 de Magnus y dama A4. Ya era interesante aquí la jugada caballo por C6 del iraní. Fíjense que tras dama C7 vendría E por D5 y tras caballo por D5 entonces caballo E5 y tendríamos una posición según las máquinas igualadas. Pero ciertamente está complicada, digamos que las negras tienen la iniciativa o diría yo la ventaja de la pareja de alfiles. Pero las blancas tienen buena ventaja de espacio. Pero tras dama A4 del iraní, Magnus jugó alfil D7, alfil G5 de Firouya clavando al caballo, alfil E7, caballo por D7, dama por D7, E5 y caballo G8. Tras esta secuencia se va a iniciar una serie de cambios en la partida. Alfil E7, caballo por E7, D por C5, las blancas recuperan el peón, dama B7 de Magnus amenazando en B2, B4, A5 tratando de abrir la columna y dama B3 quitándose allí el rayo GX de la torre. En Roque, el campeón del mundo, caballo D2, las blancas finalizan su desarrollo y dama A6. Aquí tal vez Carlsen podría haber jugado también caballo G6 presionando sobre 4, una jugada allí interesante. Por ejemplo, tras caballo F3 entonces F6 y la partida se tornaría un poco más dinámica. Pero tras dama A6, Firouya juega caballo F3 y dama C4. Aquí el campeón del mundo ofrece cambio de damas con lo que prácticamente diría yo se firma el empate porque veremos que ninguno va a tener problemas de aquí en adelante. Tal vez aquí había chance aún de complicar más con A por B4 y tras C por B4 dama A3. La idea es colocar una torre si se cambia la dama en A3 y presionar el peón de B4. Pero tras dama C4, Firouya juega dama por C4, D por C4 y torre E4. Y fíjense que de repente son las blancas las que posiblemente tengan algo de iniciativa, aunque esto tampoco es tan grave. A por B4 de Carlsen, C por B4, torre A4 amenazando el peón de B4. Torre por C4, las blancas ganan un peón momentáneamente, pero torre F8 ya lo van a recuperar dentro de muy pocas jugadas. Caballo D4, torre por A2, torre por A2, torre por A2, B5, C por B5, caballo por B5 y caballo C6 bloqueando. Caballo D4 de Firouya y caballo por D4 de Carlsen. Hay que decir que aquí también era posible la jugada caballo por E5, aunque un poquito más difícil de calcular. Tras torre C1, por ejemplo, vendría torre A4 y si C6, torre C4. Tras torre por C4, caballo por C4 y caballo B5, el caballo negro llega justo a tiempo para defender la coronación. Caballo B6, caballo D6 y caballo A8 defendiendo la casilla de avance. Y fíjense que si caballo B5, nuevamente caballo B6 y ya C7 sería muy mala idea de las blancas porque vendría caballo C8 y simplemente las negras van a acercar al rey y comerse el peón de C7. Así que este final era también posible, pero un poco complicado. Tras caballo D4, simplemente Firouya juega torre por D4 amenazando mate pasillo. Rey F8 de Magnus. C6 comienza a avanzar el peón. Fíjense que aquí si torre C4, el rey llegaría justo a tiempo con rey E8, se colocaría delante del peón. Y luego de C6, Carlsen juega torre C2, torre D8 jaque, rey E7, torre D7 jaque, rey E8, torre C7 y G5. Ya esta posición es de tablas, realmente no hay mucho que analizar. Torre C8 de bigotillo, rey E7, torre C7 y rey E8 de Carlsen que ya prácticamente acepta las tablas. Fíjense que tras la jugada rey F8, las blancas, perdón, las negras podrían intentar forzar un poco más, pero ya no tiene sentido. Vendría torre C8 y si rey G7, entonces G4. Y ahora ya realmente la partida es tablas. Así que luego de torre 8 de Magnus, simplemente bigotillo continuó con torre C8, rey E7 y torre C7. Tras lo cual se firmó el empate entre estos dos grandes jugadores. Así que bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Parecía que bigotillo traía una preparación allí bastante aguda contra el campeón del mundo. Pero Magnus como siempre está bien preparado contra todo este tipo de truquillos. Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, esto es gratis para ustedes, pero para mí es de gran ayuda. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!